Maestro, buenas noches. Bueno, ¿qué explicación se le puede encontrar a este resultado? Si es que se le puede dar alguna explicación al mismo. Gracias. Los resultados no se explican. Suceden por determinadas cosas. Un partido que terminó 0 a 0, que aún cuando no usamos los mejores procedimientos por momentos, salimos a buscar el partido. El rival no tiró ningún tiro largo en los 90 minutos. Tiró tres tiros desviados, sin peligro. Y bueno, hizo su juego. El gasto lo hicimos nosotros. Eso se sintió un poquito al final en cuanto a la continuidad del ataque. Pero hasta el último momento el equipo siguió buscando. Y en los penales se tuvo mejor Perú. Y está todo bien. Hay que aceptar la derrota, felicitar al que nos derrotó. Porque no hizo nada fuera del reglamento. Trató de bajarle el ritmo al partido. Cuando se demoró el juego, porque el árbitro no lo sintimos a no hacerlo. Pero cuántas veces lo habremos hecho nosotros. Son cosas que sucedieron en el partido. Y bueno, lo que nos causa es una desilusión grande, porque vinimos con la idea de ganar, tratamos de imponerla. No se pudo y hay que aceptarlo. Hay que saber perder. Por aquí, señor Tavares, Miguel Ángel Moreno de la Agencia de Fe de España. Quería preguntarle si considera que, dado como se dio el partido, que el partido solo tuviera 90 minutos sin prórroga y fueran directamente a los penales, ¿cree que les pudo perjudicar? No porque estaba establecido. Las prórrogas empiezan a partir de la siguiente fase. Es así el reglamento de la Copa. Y nosotros sabíamos el tiempo que teníamos. Quizás en un aspecto que fallamos, tuvimos siete fuera de juego, que es una cifra alta para cualquier partido. Y bueno, tres de ellos terminaron en gol. Y después de buenas jugadas de ataque. Así que, no tengo ninguna queja, ninguna objeción a lo que logró Perú y a lo que no pudimos lograr nosotros. Maestro, buenas noches. Por acá, Gonzalo Fasanero de Uruguay. Usted recién en su explicación de qué evaluación hacía el partido, habló de la ineficiencia y los goles cerrados. ¿Esa solamente es la explicación que le encuentra a esta eliminación de Uruguay? Porque realmente, por lo menos a mi vista, a mi forma de ver el juego, puede ser muy diferente. A Uruguay le faltaron muchos más circuitos de gol. Y además, es la explicación que dio también frente a Japón. Y me parece, por lo menos poco escasa, la explicación de por qué Uruguay hoy termina quedando fuera de esta Copa América. Yo no vengo a dar explicaciones, vengo a comentar el partido. Ni a usted ni a nadie le tengo que dar explicaciones. Y están en su derecho de hacer las cosas. O de decir lo que se le antoja. Yo no vengo acá a justificar nada. Se interpretó eso, se equivocó feo. Así que, por algo no pudimos ganar. Y obviamente, dije en una de las preguntas, parece que usted no lo oyó, que equivocamos procedimientos en muchos momentos. Entonces, yo no estoy con el periodismo de resultados. Somos los mismos. Somos los mismos de cuando ganamos. Y de ahí está también, vamos a intentar salir. Y estoy seguro que lo vamos a conseguir. Maestro, Parraga Oriental de Montevideo. Usted ayer explicó y habló que los partidos se llegaran mucho más con la cabeza que con otra cosa. Viendo el resultado final, ¿considera que nos ganó en lo psicológico, en lo anímico, Perú? ¿Consiguió el resultado? ¿No tiene una vez al arco? ¿Buscó los penales? ¿Considera ese punto de vista que de repente por allí nos fue mellando y desgastando el hecho de no concretar, buscar, generar y no encontrar el gol? Está bien, capaz que hay que jugar así. No, lo dijo usted ayer. Sí. Yo digo de lo psicológico, pero no creo que el rival nos haya sobrepasado en ese sentido. Vino con un plan como vinimos nosotros. Y nosotros por momentos lo impusimos. Y bueno, y no se pudo ganar. Yo lo veo desde ese punto de vista. Tengo claro que no hay invictos en el fútbol. Porque si no sería aburrido esto. Y tampoco hay equipos que pierdan siempre porque no lo aguantan. Nosotros vamos a seguir el camino que estamos haciendo y vamos a tratar de buscar una mejor expresión y aprender de estas circunstancias, ¿no? de no conseguir el objetivo que no solo queríamos nosotros, sino que quería muchísima gente de Uruguay. Maestro, para acá. Buenas tardes. Recién terminó esto. Es en caliente, pero no sé, me da la sensación que como que es más duro este golpe de la eliminación que de repente hasta el propio Mundial de Rusia. Seguro que los últimos dos, Copa América, la de Chile, la de Estados Unidos. No sé. Es sensación en caliente. No sé qué sensación tiene usted. No sé. Para mí fue peor la Copa Centenario, por ejemplo. No pasamos la primera fase. Y en Rusia fuimos quintos en el Mundial. Entonces no se pueden comparar cosas. Todas las derrotas duelen. Pero si nos creemos eso de que en algún momento se consideraba favorito y ya todas las características del fútbol uruguayo, los problemas que tenemos, me refiero futbolísticamente, desaparecieron y hay que salir campeón a todos. Son visiones que yo no comparto. Aunque cada partido es una oportunidad de ir a ganarlo. Pero siempre hemos tenido dificultades y nos ponemos en esa situación de dar lo mejor que tenemos y de tratar de ir exponiendo un mejor fútbol. Yo, por ejemplo, por momento el trato de la pelota en el medio campo hacia adelante fue muy bueno, que no se veía en otros momentos. Que no concretamos, sí. Pero cuando digo periodismo, el resultado que se pierde y no sirve nada. Y bueno, cualquiera tiene derecho a opinión. Pero acá, en la organización que tenemos, la toma de decisiones viene de otro sector, no viene de las corrientes de opinión. porque además no tiene ni la más mínima información comparada con la que tenemos nosotros. Última pregunta. Maestro, ¿qué se lleva de positivo de esta Copa América en cuanto al funcionamiento del equipo? Es decir, mirando ya un poco hacia adelante, hacia lo que son las eliminatorias. Usted sabe que voy a tener mucho tiempo ahora para pensarlo eso y recién acabo de terminar el partido. Ya le dije que no vengo a dar explicaciones ni a hacer ese tipo de análisis. Lo que me quería llevar los resultados, pero yo ahora no le puedo decir, hicimos esto bien, esto mal, porque no cabe. Evidentemente en una conferencia de prensa. Vení a hablar del partido.